¡Hola, brujas y magos! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Welcome to my channel. Yo soy Lucho González, I am Lucho González, y bueno, solamente les vengo a traer la escena final, o por lo menos, no sé si la escena final. Vamos a continuar con lo de Harry Potter Howard Mystery. Vamos a... sí, vamos a continuar. Les traigo la escena final y la escena siguiente. Y al mediodía vamos a hacer... al mediodía, sigo diciendo al mediodía. A la tarde vamos a hacer otra... otra de las escenas, ¿ok? Así que... así que bueno, por suerte sí. Sí, los viernes tengo este espacio, por suerte puedo grabar a la mañana y a la tarde. El resto de los días no, estoy ocupado. Así que... bueno, vamos a grabar un poquito ahora. Igual no, no, son las diez y media. O sea, tengo media horita nada más. Después me vuelvo a ocupar, por eso estoy ocupado. Por lo menos hasta la una de la tarde estoy ocupado. No, más, 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 más. Dos de la tarde, dos y media por ahí. Así que bueno. Bueno, pero ya probamos con esto. Así que bueno, bien. Me faltaba un poquito, pero... nah. Como dije, bueno, se aprobaba con una estrella, ya está. ¿Se acuerdan que antes, al principio de los juegos, yo me creía que eran todas las estrellas y no era necesario? ¡Qué bobo! Tantos libros y di uno solo que nos ayuda a lanzar un hechizo de lluvia de estrellas como el de Badea. Esto podría ser la visita a la biblioteca más improductiva de mi vida. Pude haber escrito tres ensayos de estar realmente en la biblioteca. Sí, hacer ocho horas encima. Tal vez no necesitamos... sí, tal vez no necesitamos magia tenebrosa para perfeccionar el hechizo de lluvia de estrellas. ¿Entonces qué? ¿Magia luminosa o alegre? Sé que estás bromeando, pero creo que tienes algo de razón. Iré a buscar al profesor Flitwick. Bueno. Bueno, disculpen el perro que se volvió loco. No es mío, es de otro. ¿Vamos a sorprender a Flitwick? Está bien, vamos al salón de encantamientos. Pero acá está lleno de perros. Sí, se están ladrando entre ellos. Mira cómo son los perros. Los gatos no, los gatos no se maullan entre ellos. Bueno, solamente cuando se plean, pero si no, no. A ver, Bill, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Rackepic no para de preguntarme por qué aún no tenemos el retrato de la bóveda? ¿Rackepic no para de preguntarte por qué aún no tenemos el retrato de la bóveda? Dile que estamos estudiando, diré que... Culpa Mérula, dile que estamos estudiando. No sé qué es cierto. Diré que estamos estudiando. Culpa Mérula. Ah, culpa Mérula. Culpa Mérula. Dile a Rackepic que es culpa de Mérula que todavía tengamos que quitarle el retrato de la bóveda a Pibis. ¿Por qué es culpa de Mérula? No lo es, pero me has culpado de tantas cosas que merezco venganza, obvio. Mírala y tú pueden ser insoportables a veces. Por cierto, ¿cómo está Charlie? ¿Después de entrar a la bañera de prefectos en el momento incorrecto? ¿Algún día me perdonará por mi broma de la bañera llena de ranas? ¡Charlie sin Weasley! ¿Lo superará? Le dije que fue para una buena causa. Tranquilizar a Pibis para acercarnos más a la próxima bóveda maldita. Esperemos que Flickweed también pueda ayudarnos. Ahí llegó. ¿Llegó o no llegó? Vaya, vaya. Pero si son Bill Weasley y Lucho González. ¿Qué los trae a visitarme? Badea Ali quiere inventar un hechizo nuevo, pero no funciona. Estoy tratando de averiguar por qué. Muy ambicioso de tu parte. Ideali. ¿Podría mostrarnos algunas técnicas creativas de lanzamiento? Sí. Sería de ayuda para arreglar el hechizo. Por supuesto. Tomen sus varitas y comencemos. Bueno, ok. Tengamos una lección acá de encantamientos. Vamos. Vamos. Muy bien. ¿Ven? Ya me estamos... Nos estamos acercando mucho a las energías que nos van a dar por parte del Club de Hipogrifo. Son... No sé cuántas energías son, pero bueno. No, no, no voy a acelerar. No, no voy a acelerar porque no necesito. No, no los voy a utilizar. Esos caramelos yo quisiera que sean para energía. Si no, no. Ok, vamos. Oh, qué trabado que funciona. Ahí. Bien, cada vez menos. Esa. Muy bien. Bueno. ¿Hay que mirar videítos ahora? Los miro, eh. No hay problema. Ay, no. Parece que no. No podemos ahora mirar videítos. Buah. Bueno, pero ya no se preocupen porque ya aprobamos, ¿ok? Así que, bueno, lo dejo por acá. A ver si acá me gano energías. No creo que me gane energías acá. Pero si me gano gemas. Pauso. No, moneda nada más. Pura moneda. Así que, bueno. Muy bien. Ya aprobamos. Ya está. Así que ya tenemos tres estrellas porque se aprueba con una y tenemos tres. Así que, bueno. Entonces, a la tarde vamos a hacer la última escena de eso. Vamos a chumbiar por acá. Estamos en la parte seis. Muy bien. Y, bueno. Y a la tarde tendríamos entonces la parte siete. Así que hacemos la parte... Bueno, finalizamos esto. La última escena de esto más la parte siete. ¿Ok? Así que, bueno. Así vamos a ir avanzando un poquitito. Y el lunes ya terminaríamos con este capítulo. Y nos restarían solamente las lecciones. Que podría subirlas el fin de semana. Sí, ¿por qué no? Bueno, pero... Eh, no lo sé. Así que, bueno. Depende. Depende de mi tiempo. Si me rasco la barriga, lo hago. Y si no... Ah, pero claro. Voy a estar desbloqueándolas. O sea, no voy a llegar a hacerlas todas. Pero bueno. Bueno, no sé. Nada. Nos vemos a la tardecita. ¿Ok? Así que, bueno. Muy bien. Que les caiga bien la comida si es que van a almorzar. Y que tengan buen provecho. Bye, bye.